Muy buenas a todos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel Hoy, aunque no comenzamos como siempre, lo que os traigo es un nuevo unboxing ¿Vale? No comenzamos como siempre básicamente porque no sé qué carajo he hecho con la carta Entonces no la tengo para traerosla como siempre Así que nada, vamos al lío directamente Y en este caso, pues era una carta ordinaria Que solo traía estas tres monedas que tenéis ahora en pantalla, ¿vale? Que son monedas de 5 mils de Chipre Concretamente, como podéis ver en pantalla ahora mismo, del año 1963 Como podéis ver, pues son unas monedas de cobre No son conmemorativas ni nada por el estilo Al menos así ahora a bote pronto, que yo recuerde Y bueno, como podréis imaginaros quizás Bueno, ya empezamos con la cámara desenfocando Bueno, como podéis imaginaros o no ¿Cuál creéis así, en los escasos segundos que os voy a dar ¿Cuál creéis que es la moneda que me voy a quedar? A ver, 5 segundos Pues es la del medio Es la del medio Porque aunque vosotros no... Ya veo por el visor que no se refleja bien Porque también ya es bastante tarde cuando estoy grabando el vídeo Y no hay tanta luz como cuando suelo grabar La del medio está irisada ¿Qué significa que una moneda esté irisada? Pues que básicamente, digamos que tiene los colores del arco iris Eso no es así, evidentemente La moneda no tiene color verde Ni nada por el estilo Pero sí que es verdad que jugando con la luz y demás Podemos ver pues así diferentes tonos de violeta y demás Bueno, no tengo mucho más que contaros La verdad, estas moneditas Es una carta pequeñita No viene mucho más y no tengo mucho más que contaros Así que, como de costumbre Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el siguiente